¡Ahora! 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 ¡Loi! ¡Ya cerrado! ¡Ahora! ¡Mira! ¡Mira! ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué hace un hombre en mi casa! ¡Ehh! ¡Ahora! ¡Claudia! ¡Explícame esto! ¿Qué hace un hombre en mi casa? Eh, no es lo que parece, por eso ¿Y tú quién eres? ¡Dime quién eres tú! ¡Ay, pero qué papis! ¡Amis! ¡Tú no me habías dicho el papi que tienes de marido! ¡Sí, sí! ¡Pero por favor! ¡Qué bello! ¡Ay, pero mira qué músculos! ¡No te me acerques! ¡Qué fuerte! ¡No te me acerques, por favor! Vino a... ¿A peinarla? ¡Sí! ¡A peinarla! ¡Sabe que estoy bonito después! ¡Sí! ¡Él es estilista! ¿Estilista? Ahora tú piensas que yo no me iba a dar cuenta de que el informe que necesitaba del trabajo me lo escondiste. Me imagino que tiene que estar en la cabeza. ¡Ah, sí! ¡De seguro! Me imagino que está ahí. Sí, creo que está abajo, en la cocina. ¿Estás seguro? Sí, es que lo había olvidado. Creo que lo dejé arriba de la repisa. ¿Estás seguro? Sí, es que lo había olvidado. Sí, creo que sí. Sabes que he estado en el trabajo y voy a tener que irme, porque solamente vine a recoger eso. Sí, está bien. Si te vayas bien. Nos vemos en la noche. Adiós. Chao, portachón. Mi amor. Qué tonto. Mi amor, mira. Mira lo que acabamos de hacer. O sea, yo no sé si se lo creyó. Creo que sí. ¿Tú crees que se lo haya creído? Pero es bien tonto para creérselo. Digo, aunque yo no sé si lo hice bien el papel. Sí, ¿te quedó bien? Yo hace mucho actuaba, hace mucho tiempo, pero en algo me acuerdo. ¿Te acuerdas lo que venimos? Sí, mi amor. Recuerdo esa foto cuando la tiramos. Sí. Qué lindo día. Ay, cómo olvidar, ¿eh? Sí. ¿Sabes qué, mi amor? Eres la mujer más hermosa del mundo. Ay, qué linda. Me siento afortunado de tenerte. Yo también. Tan bella. ¿Sabes, mi amor, que hace poco te propuse matrimonio? Ajá. Y estuve pensando. Quiero como adelantarlo un poco. ¿Qué te parece? Ah, ¿no crees que es algo rápido? Es que no aguanto. Quiero ya formalizar contigo este hogar y luego tener niños, hijos y eso. Bueno, si tú estás listo. Yo también. Parece... Bien. Perfecto. Tan bella. ¿Sabes? Me voy a retirar. Sí, se te está haciendo un poco tarde. Para el trabajo. Nos vemos. Vuelvo en la noche. Aquí suelo, mi amor. Amor, ¿puedes venir ya? Sí, él salió. Ok, te espero aquí. No hay nadie en la casa. Estamos solos. No, espera, tengo que... Dime. Tú sabes todas las faltas que tú me haces. Sí, tú también me hiciste. Oye, una hora que tengo sin verte, para mí es una eternidad. Él quiere adelantar la duda para el próximo mes. ¿Qué? ¿Cómo así? No, 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 no. ¿Cómo así? Explícame eso. Para la próxima semana. Tú no te vas a casar con él. Escúchame lo que te dije. No te vas a casar con él. Es que tengo que hacerlo. O sea, a ti te conviene también. ¿Que me conviene de qué? Claro, porque vamos a tener su dinero, vamos a tener la casa sola. Pero tú te estás volviendo loca, es. ¿A mí qué me importa el dinero de él? A mí lo que me importa eres tú. Sí, pero entiéndeme. Yo tengo un compromiso con él. No hay caso. Luego, más tarde me puedo divorciar y tendré una casa para nosotros. Es siempre... Se la paso trabajando. Mi amor. Escúchalo. Pero escúchate lo que tú estás diciendo. Y ese disparate. A mí no me importa eso. No, no, no. No me digas eso. Tengo que hacerlo, lamentablemente. Por eso te llamé para hablar contigo sobre eso. Pero ya no tengo, yo te voy a recompensar. ¿Cómo me vas a recompensar? No sabes cómo. No, no, no. No me importa de esa manera. A mí lo que me importa es que tú estés conmigo, bebé. Pero yo voy a estar contigo, solamente dame tiempo. Yo te amo y te necesito ya a mi lado. Estoy cansado de fingir. Sí, pero dame tiempo, por favor, entiéndeme. Yo me voy a divorciar después. Ven. Vamos al cuarto. ¿Pero qué es lo que pasa? Que no me contesta y ni me responde las llamadas. Es más, ahora mismo voy para donde ella. Hola. ¿Cómo estás? ¿Y tú qué haces aquí? Que voy para donde mi amiga. Tenemos un tema que hablar. Ay, pero qué bello estás hoy. ¿Para dónde vas? Tu amiga está adentro. Papi. ¿Qué haces aquí? Mi amor. Tú no puedes estar aquí. Yo no te he dicho que venga. Ya me cansé. Dios mío. Estoy harto de fingir lo que no soy. De fingir alante de él que soy otra persona y que no te amo. Yo lo sé, pero tú tienes que esperar que yo te diga. Tú no puedes venir, no puedes descubrir y se va a arruinar todo. Dios mío. Yo te amo tan profundo. Que no, tú no te lo imaginas. Bebé. Por favor, te lo pido. No puedes estar aquí perseguirte. Dejemos esto. Él está cerca. Dejemos de fingir. Dejemos esto. No lo voy a dejar. Deja ese tipo. Tú no lo amas. No lo voy a dejar. Pero que tú no lo amas. Escúchame. Tú no lo amas. Y tú sabes que lo que tú y yo tenemos es real. Está bien, pero por lo menos déjame sacarle algo de dinero. ¿Y ahora qué me vas a decir? Aparte de lo que no es. Quizás es tu primo también. Mi amor. No lo puedo creer, la verdad. Me has decepcionado. Y tú quédate ahí. No hables. No hables. Bebé, cuéntale. No hables. Te dije. Te dije que no hablaras. De una vez por todas. Dile. Dile la verdad. Dile que tú no lo amas a él. Y que tú me amas a ti. Mira. Cuéntaselo. No, no, no. Vete, vete. Pocohombre. Lo que te atreves a hacer por una mujer. Y tú. Te quiero fuera. Te quiero fuera de mi casa. No, mi amor. No me hagas eso, por favor. Te quiero fuera de mi casa. Amor, yo te amo. No me toques. Te quiero fuera de mi casa, por favor. Mamá, no me vas a dejar en la calle. Yo te amo. Te dije. Amor. Anda. Te daré chance de recoger tus cosas. No, por favor. Y el vehículo. Dame las llaves de mi vehículo. Todo. Me vas sin nada. Te vas como llegaste aquí a esta casa. Sin nada. Y así mismo te vas. No. 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 No.